Bienvenidos a Agenda 24-7, el programa donde la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las acciones adelantadas para el progreso y el desarrollo de nuestra región. Gobernadora, bienvenida una vez más aquí a Agenda 24-7. Bueno, un saludo para usted y a todos los vallecaucanos. Muchas gracias. Gobernadora, el programa institucional de emprendimiento ya es una realidad y es bella y esperanzadora, y digo esto porque trae noticias muy buenas para las mujeres de Buenaventura, y yo sé que esto es una noticia que la llena a usted de mucha alegría. Sí, a ver, el programa de emprendimiento para mujeres, que es lo que hemos estado como implementando, tiene la finalidad, primero, de que sean autónomas económicamente. Nosotros vemos que en el Valle del Cauca hay un problema muy grande que es la violencia contra la mujer, pero cuando una mujer es autónoma económicamente, cuando sabe cuáles son sus derechos, cuando se empodera de sus derechos, pues lógicamente no se deja violentar, y eso es lo que queremos de nuestras mujeres vallecaucanas. Por eso estamos generando ingresos, programas que ellas puedan generar ingresos. Por ejemplo, en Buenaventura hicimos una capacitación de 200 mujeres para formarse en máquinas planas, en poder formarse en confección, pero en confección donde puedan trabajar en cualquier taller. Y de estas mujeres había unas que eran del sector rural. Nosotros queremos formar un taller que lo estamos formando en Buenaventura con Fandy y con Singer, pero estas mujeres que son rurales, pues no pueden estar viniendo a trabajar hasta Buenaventura. Por eso les dimos la dotación para que ellas puedan, con sus máquinas y con todos los insumos, puedan lograr generar sus propias microempresas y así puedan darle empleo a otras mujeres de su misma comunidad y puedan generar sus propios ingresos. De verdad que es un programa, es un proyecto que me genera mucha satisfacción. Estoy sorprendida, porque toda mi vida soñé con mi propio taller. Siempre lo he tenido en pequeño, pero siempre lo he tenido y creo que de ahora en adelante mi taller va a ser grande, mucho mejor. Estoy muy contenta, muy agradecida con la gobernadora. Resulta que la UCI acaba de avalar al Valle del Cauca para que aquí se realice la carrera Oro y Paz y esto nos llena de orgullo a todos los vallocaucanos. Sí, tenemos mucho orgullo de que eso se haya dado en el Valle del Cauca y precisamente es porque tenemos las mejores vías del país y además para nosotros es muy importante que hace 30 años venían los mejores del mundo, los ciclistas mejores del mundo. Ahora vienen al Valle del Cauca y a Colombia los mejores del mundo, pero son colombianos. Dentro de esas personas los colombianos como Nairo, como Rigoberto Urán, o sea, todos ellos. Pero además tenemos Vallecaucanos, que también son un orgullo para nosotros. Y está, por ejemplo, Jarlison Pantano, que es de Valle Oro Puro, está apoyado por nuestro programa que tenemos en la gobernación del Valle de Ingerbach. Y por supuesto, eso les sirve de ventana para que conozcan al Valle del Cauca, para que sepan y puedan ver los paisajes tan lindos que tenemos en el departamento. Y pues lógicamente para que después vuelvan acá en turismo. Es un orgullo estar en otro pedacito de Colombia, aquí acompañado con la gobernadora del Valle y toda la comitiva de la gobernación del Valle. Muchas gracias a todos los vallunos, a todos los colombianos por este recibimiento tan bonito. El Valle está en voz. El Valle está en voz, muchas gracias. Me contaron que usted está realizando una interventoría personalizada en unas obras muy importantes que se desarrollan en el Valle del Cauca, porque quiere asegurarse de que se estén haciendo bien. ¿Esto es cierto? Sí, una de las cosas que a mí me genera mayor preocupación es no poder que las obras se estén ejecutando y no se hagan bien. Y para eso es importantísimo ir personalmente a ver qué está pasando con las obras, que la comunidad esté presente, que esté presente el contratista, que esté presente el interventor. Y así de esa manera pues hay una buena ejecución de las obras. En este caso estuvimos visitando algunos escenarios deportivos que están en ejecución y que los estamos haciendo conjuntamente con Coldeportes. Entonces con la directora de Coldeportes, Clarul Rondani, y yo fuimos a ver los escenarios deportivos. En Cartago, el Coliseo, que no es Coliseo, es una unidad deportiva y va en 11 mil millones de pesos el costo. Se va a iniciar en Cartago también la pista de bicicross. Y fuimos a mirar también el escenario deportivo de la Unión, un estadio pero que está quedando muy lindo en ese municipio que además tiene muchos niños y jóvenes deportistas. La gobernadora, pues vámonos con un tema que preocupa mucho a los pedagoganos en este momento, y es la seguridad. Usted tuvo que convocar consejos extraordinarios de seguridad, no solamente en Palimina, sino también en Buenaventura. Pero dentro de todo esto hay una noticia positiva y es que acaba de aparecer un informe que dice que el municipio de Tuluá obtuvo la cifra más baja de homicidios en los últimos 15 años. Desde que iniciamos hemos hecho consejos de seguridad subregionales y hemos ido trabajando articuladamente con la policía, con el ejército, con la fiscalía, en el caso de Buenaventura con la Armada también, con los organismos de inteligencia, para lograr que podamos identificar cuáles son las problemáticas que se están generando en estos municipios y así de esa manera poder lograr mejorar los indicadores de homicidios que venían altos. Entonces, en este momento incluso nos hicieron el reconocimiento el presidente de la República porque tenemos un 32% menos de homicidios. En ninguno de los delitos hemos aumentado, al contrario, hemos disminuido. En Palmira también hemos disminuido. Y eso pues es muy importante porque vamos por buen camino. Y es fundamental que lo conozcan los vallecaucanos y también los colombianos, de que sí estamos trabajando por la seguridad, de que sí estamos generando resultados. Tuluá, por ejemplo, el primer año del 2016 se habían aumentado los homicidios, se trabajó integralmente con todas las fuerzas y hoy estamos viendo esos resultados en Tuluá. Lógicamente eso es articulado con los alcaldes y con los secretarios de gobierno de los municipios. En Buenaventura tuvimos varias cosas. Una que es blindar a Buenaventura para que no nos vaya a generar problemas lo que está sucediendo en Tumaco. En Tumaco hay una intervención muy grande, entonces nos da miedo que se vengan esas bandas hacia Buenaventura. Entonces el Consejo de Seguridad era para blindar Buenaventura de que no exista esa problemática. Segundo, hacer un seguimiento al asesinato de Temístocles que está pasando. La fiscalía dice que van por muy buen camino las investigaciones, además de poder evaluar qué estaba pasando con los otros líderes sociales que también están, algunos están amenazados y pues tenemos que estar muy pendientes de ellos. Y una problemática grande que se está viviendo que es la del litoral por los enfrentamientos del ELN con las fuerzas públicas. Y eso pues genera desplazamientos a Buenaventura. Entonces todos esos tópicos fuimos los que tocamos en Consejo de Seguridad y pues tomamos unas decisiones. Pues estamos seguros de que todas estas medidas van a arrojar resultados muy positivos para todos los vallecocanos. Yo le agradezco por estar una vez más aquí con nosotros en la Agenda 24-7. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo muy especial para todos. Y a todos ustedes los esperamos dentro de ocho días aquí en la Agenda 24-7. Hasta pronto. Gracias. Gracias.